Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que se anuncia, aparte de Assassin's Creed Chronicles China, parece que tendríamos una Assassin's Creed Chronicles India y Rusia, ya sabes que tendrá una jugabilidad 2.5D y que bueno, básicamente pues será un poco así pues deshilo y demás. Lo típico que suele ser Assassin's Creed, pero bueno, una ambientación pues como digo 2.5D que como digo pues tiene bastante buena pinta la verdad, todo hay que decirlo, ¿no? Parece ser que bueno, como digo tendremos 3 ambientaciones diferentes, el primero en llegar será el China, llegará el 22 de abril si no me super equivoco, para el PS4, Xbox One y PC y bueno, básicamente pues manejaremos a Xiao Yun en esa entrega, luego también, y bueno estará ambientado en 1526, luego también tendremos Assassin's Creed India que nos pondrán, seremos Arbaz Mir y estaremos en 1841 y por último el de Rusia, tendremos y manejaremos a Nikolai Orelov, que bueno, que estará ambientado en 1918 Bueno, ambos juegos, o sea todos los juegos, ambos juegos, los 3 juegos, se han enseñado en un gameplay, en un video gameplay, que lo tenéis en la descripción por si queréis echarle un vistazo y cada uno tendrá un precio de 10€ y una duración de unas 4 horas más o menos, el primero como digo será el en llegar al China el 22 de abril y los demás todavía no tienen ninguna fecha de lanzamiento, ni nada por el estilo, pero como digo pues eso será episodico y bueno, esos serán los 3 episodios, el de China, India y Rusia La verdad es que tiene buena pinta, ¿no? Tenía mejor pinta la vez que lo anunciaron, ahora lo veo un poco más, algunos movimientos lo veo un poco extraños y demás pero bueno, parece interesante esta nueva propuesta, lo que no me llama mucho la atención es quizá pues que lo pongan así en forma episodica y demás a ese precio y bueno, esa duración, cuando suelen decir 4 horas, luego la gente se lo pasa en 2 o en menos, esperemos que esté a la altura, hasta que no lo saquen pues no podremos decir absolutamente nada pero por ahora ahí está, así que bueno, nada más chicos, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo recordad que bueno, aparte de estos Assassin's Creed que son así spin-offs, tendremos otro este año, supuestamente será el Victory así que bueno, nada más chicos, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo